¡Suscríbete! 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 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevaron a cabo movilizaciones masivas en la que millones de mujeres de países como España, Argentina, Francia, Brasil y México alzaron la voz en contra del machismo y reclamaron un alto a la violencia y desigualdad de género. Tras el proceso electoral en Rusia, el presidente Vladimir Putin aseguró su quinto mandato, por lo menos hasta 2030, tras haber obtenido un 87% de los votos. Con la muerte reciente de Alexei Navalny, su contrincante más fuerte y sin medios de comunicación independientes, la noticia de su triunfo no resultó una sorpresa y muchos calificaron las elecciones como una farsa. La ONU ha advertido que los palestinos en Gaza enfrentan un estado de hambruna inminente. Israel ha provocado diversos bloqueos que impiden a la población palestina recibir ayuda humanitaria, haciendo del hambre un arma de guerra a su favor en un conflicto que ha tomado la vida de más de 30.000 personas. Incluso la población civil, en espera del reparto de ayuda, ha sido atacada y varios convoys y centros de distribución de víveres han sido destruidos por la ofensiva israelí. La población haitiana enfrenta una crisis de violencia que se ha recrudecido desde el asesinato del presidente Jornel Moïse en 2021. Ante la escalada de violencia por parte de las pandillas, Ariel Agni, quien fungía como primer ministro, solicitó ayuda militar a Kenia para contenerlas. En respuesta, las bandas criminales liberaron a miles de reclusos y comenzaron una ola de disturbios exigiendo la dimisión de Agni, quien renunció a su cargo el 11 de marzo. Sin embargo, el país sigue sumido en el caos mientras busca formar una comisión de transición presidencial. Diez días después de que 287 alumnos y maestros fueron secuestrados por hombres armados en el estado de Kaduna, en Nigeria, 86 personas más fueron secuestradas en un nuevo ataque. Los criminales exigen cuantiosas cantidades de dinero. Sin embargo, el gobierno del presidente Bolá Tenubi se ha negado a pagar rescates. Los secuestros masivos, particularmente contra escuelas, se han convertido en una tendencia preocupante en el noroeste de Nigeria desde los atentados del grupo terrorista Boko Haram en 2014. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prohibir TikTok si la plataforma no se separa de la empresa matriz china ByteDance. Los legisladores argumentan que la aplicación daría acceso al gobierno chino a los datos de los usuarios y podría influir en el voto de los estadounidenses a través de su algoritmo. Se estima que TikTok en Estados Unidos cuenta con 170 millones de usuarios, muchos de los cuales han exigido que no se infrinja su libertad de expresión al implementar esta ley. Gracias por acompañarnos en este mes extranjeros, que como siempre les vamos a traer los temas que más nos han movido en este mes. Y vamos a empezar contigo, Mathieu Trullier, corresponsal de Le Monde, pero también colaborador en la revista Proceso. Cuéntanos qué nota nos traes el día de hoy. Hola a todas y a todos. Yo quisiera retomar un tema que se invitó en la campaña a través de un personaje sumamente político, dueño de medios, que es Ricardo Salinas Pliego, en su pelea de egos con el presidente López Obrador, salió a relucir el tema fiscal, el tema de cómo las empresas de su consorcio adeudan al SAT alrededor de 63 mil millones de pesos, según el SAT. Y cómo han usado los tribunales en tácticas dilatorias y esto para no pagar y para evitar pagar los impuestos. Esto se invitó en la campaña por la grilla, digamos, pero hay un tema de fondo que pocos candidatos en México están abordando, que es el tema de la poca recaudación de impuestos en México, sobre todo a las personas y a las empresas más ricas. Y entonces en este contexto, este mes de marzo surgió una iniciativa, que es la Alianza por la Justicia Fiscal, entre varias organizaciones, precisamente para colocar dentro de la agenda nacional el tema fiscal y sobre todo que los que más tienen, más paguen. Como Salinas Pliego. Como Salinas Pliego, quien por cierto, según Viridiana Ríos, paga a nivel de impuestos la misma tasa que pagaría alguien que gana alrededor de 150 mil pesos al mes, justo a través de estos huecos fiscales, de paraísos fiscales y métodos, estrategias que la propia legislación mexicana permite. Entonces, colocar este tema fiscal en el centro de la agenda creo que es importante porque es un tema que nadie aborda seriamente, porque ahorita estamos en una fase donde todas las candidatas y el candidato buscan el apoyo de los dueños del capital. Y pasan por alto ese tema que es vital en México, uno de los países más desiguales de América y del mundo. Sin duda es bastante impopular hablar de los impuestos, no solo con las grandes capitales, sino también cuando nos dicen que nos van a subir los impuestos, todos brincamos. Pero justo, como bien decías, el ponerlo sobre la mesa es importante en principio porque lo que se recauda ya no alcanza ni siquiera para los proyectos que ya están en la mesa, como las pensiones de adultos mayores, que es uno de los ejercicios que todo el mundo ha aplaudido, ni siquiera para eso alcanzaría en los años posteriores. Entonces creo que es muy importante que lo traigas a la mesa y que además haya organizaciones que lo estén empujando. Muchas gracias, Mathieu. También nos acompaña en esta ocasión Andalucía Kasseloff, periodista independiente. Has trabajado para medios como Vice, como AJ Plus y para un montonal de medios en México y en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Bueno, un gusto estar aquí de nuevo en Extranjeros y pues ya hablando mucho aquí de elecciones, también hay que hablar de elecciones en Estados Unidos que también se van a ocurrir este año y pues ya desde las últimas semanas es oficial que los candidatos sí van a hacer Trump y Biden es como una repetición de la última elección, solo que ahora sí están mostrando que Trump tiene como algo de ventaja. Algunos dicen hasta cinco puntos y que están diciendo que mucho tiene que ver con que la gente piensa que Biden es demasiado viejo para ser presidente. Él tiene 81 años, pero Trump tiene 77, tampoco es muy joven y está por cumplir 78, ¿no? Entonces pues yo me pregunto cómo es que los dos tienen candidatos tan grandes, o sea, neta no pudieron encontrar a alguien más. Pero bueno, también es importante hablar, o sea, de que Trump, aunque ahora tiene cargos criminales en cuatro estados diferentes y aún así pasa como sin nada, así que todavía tiene mucho apoyo y que estamos viendo como el tipo, o sea, en varias cosas son parecidas lamentablemente, pero en otros estamos viendo como esta semana con la ley de SB4, que es de Texas, que de un aliado de Trump, de Greg Abbott, de que criminaliza cualquier persona que parece migrante y eso incluye 40% de la población que sí es de descendencia mexicana, pero que sí son estadounidenses, ¿no? Entonces eso ya lo prohibieron, o sea, como que hay un, está en la cancha de sí, que no, que no están permitiendo esta ley, pero también estamos viendo mucho del impacto de lo que está pasando en Israel y en Gaza y que hay estados muy claves como el estado de Michigan, donde fue, donde Trump sí ganó en Michigan, la primera vez luego no ganó en Michigan y es un clave en las elecciones por el colegio electoral y en Michigan 100 mil votantes votaron no comprometido con Biden, si él más o menos para expresar su rechazo a los 30 mil personas que han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre por el estado de Israel. Pues sin duda tenemos que poner los ojos en Estados Unidos, no solamente en las elecciones en México, porque como sabemos también nos afecta y nos afecta un montón con la relación con este país. También nos acompaña en esta ocasión el Ezer Butasov, que además es director de desarrollo de Radio Ambulante y también co-conduce un podcast muy popular que queremos mucho en esta mesa que se llama El Hilo. Escúchenlo en todas las plataformas. El Ezer es bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Encantado de estar acá. Mi nota personal para este programa es sobre los 100 días del gobierno de Javier Milei en Argentina. Hace algunos días, exactamente el 17 de marzo, se cumplió este periodo que habitualmente, digamos, se suele usar para evaluar y coincide con lo que se suele llamar la luna de miel que mantienen, digamos, los nuevos líderes, los nuevos presidentes con su electorado, ¿no? La luna de miel con Milei no fue muy romántica, digamos. Que duró muy poco además. Para contarles un poco la situación, miren, yo justo quería leerles un pequeño parrafito, digamos, de un informe que sacó hace poco, lo que se llama la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que es un organismo del episcopado y más o menos refleja un poco la opinión entre los obispos del país, que hace un panorama bastante devastador de cómo está la situación en el país, ¿no? El diagnóstico, en términos económicos y sociales, es bastante preocupante. Habla de la pérdida de 60.000 puestos de trabajo en el rubro de construcción, unas 1.400 empresas del sector afectadas por la paralización de la obra pública, porque el gobierno, digamos, ha paralizado toda la obra pública, una caída del 28,5% de casi el 30% en las ventas de los comercios minoristas en enero, la persistente inflación, el gobierno de Milei, digamos, hizo la tercera devaluación más grande que se ha hecho en la historia argentina, un ajuste del 40% en las jubilaciones y caídas del poder adquisitivo y los salarios en un contexto de creciente pobreza. A solo tres meses de comenzar el gobierno, la situación está dura, uno puede leer, puede hablar con amigos y con familia, la cuestión económica es omnipresente en todas las conversaciones, hay gente que dice por primera vez en mi vida adulta, desde que estoy solo y tengo trabajo que no llego a fin de mes, ha quitado muchos subsidios a cosas como el transporte público, a algunos medicamentos, ya también se ha visto, digamos, de jubilados que dicen, bueno, hay que elegir entre comprar las medicinas y comer, digamos. Digamos, la inflación y la devaluación ha sido tanta, y la paralización de la actividad ha sido tan fuerte que ya más de la mitad de la población del país, cerca de un 52%, ha caído debajo de la línea de pobreza, la inflación está desatada. Lo paradójico de esto es que Milei todavía mantiene un nivel de popularidad bastante alto, es menor al que tenía, digamos, en enero, por ejemplo, pero todavía mantiene, digamos, o sea, la única fortaleza de su gobierno, lo que dice, digamos, como todo el mundo hasta ahora es el propio Milei, que mantiene una imagen potente, pero sí hay muchos analistas, y en eso estamos todos bastante, digamos, atentos y expectantes, que dicen que ahora es cuando se va a vivir, digamos, como un momento de quiebre, digamos, o un momento bisagra en el gobierno, porque marzo en Argentina es el momento en que los chicos comienzan las clases, en que van a empezar a llegar los aumentos de los servicios como la electricidad, sin los subsidios, y entonces todo el mundo dice que se avecina, digamos, una tormenta, hay que ver qué sucede en los próximos meses. Y además también muchas personas en las calles, ¿no?, saliendo a exigir sus derechos. Sí, eso ni hablar, y hay una cuestión para cerrar esto, que no solamente la situación está complicada en términos materiales, digamos, en términos económicos, sino también culturalmente, mucha gente está viviendo esta etapa del país como un duelo, porque hay mucha fragmentación social. Hay un columnista argentino que estaba hablando hace un par de semanas de esta de moda la crueldad. Se sabe que el nuevo presidente argentino es un tipo muy violento en términos discursivos, y también en contra de muchos derechos adquiridos por la sociedad argentina en los últimos años, y eso también afecta, porque, bueno, la sociedad siempre se ha visto a sí misma como una sociedad solidaria, activista, que sale a las calles, y hay una situación complicada también en términos culturales, espirituales. Pues muchas gracias por traernos este panorama, que no se ve muy alentador, pero tenemos que hablar de él, sin duda. Totalmente. También nos acompaña en esta ocasión Fidel Carlos Flores, es periodista independiente de Bolivia, ha trabajado en varios medios, y además es director del medio Sala de Prensa. Bienvenido, ¿cómo estás? Interés público. Ah, interés público, exacto. Bueno, yo les voy a hablar sobre el censo 2024 en Bolivia, un censo que se va a aplicar. El último censo se aplicó en 2012, cada 10 años se aplica, sin embargo, este en particular adquiere una relevancia, porque debería haberse aplicado en 2022, pero hubo unos conflictos, y por la polarización acababa de ascender el presidente Arce Catacora, y, bueno, había problemas en reasignación de recursos a nivel nacional, y esto ocasionó conflictos internos también, entre el occidente y el oriente en Bolivia, el oriente es la zona industrial, la zona del llano, el trópico, y el occidente es la parte que está donde está La Paz, que es la capital del país, en la zona andina, y adquiere importancia porque Santa Cruz, que es la parte industrial de Bolivia, y los otros departamentos, emplazan a un paro nacional de 36 días, que obviamente afectó a la estructura económica en su momento, imagínate 36 días de paro en todo el país, económicamente esto les repercutió muchísimo, y en este conflicto lograron sacar una fecha a realizarse el 23 de marzo de 2024, o sea, dos años después, aparte que se venía con los problemas de la pandemia, y bueno, también el conflicto político que hubo con la salida de Evo Morales, entonces se juntó a toda una serie de cosas, la sospecha de los otros departamentos, que son la equivalencia a estados, era de que se pretendía hacer este censo hasta 2025, después de las elecciones nacionales, cosa que obviamente no les convenía, entonces se insistió mucho en pedir una fecha, más antes, hasta que se logró del 23 de marzo de 2024, y quiero señalar algo, coincidió en una fecha muy importante en Bolivia, trágica yo diría, ya que el 23 de marzo de 1879, Bolivia en un conflicto bélico con Chile, perdió su acceso al océano Pacífico, eso obviamente impactó en su salida con sus productos al mundo, y económicamente desbarató totalmente, entonces es una fecha muy emblemática, que se recuerda, conmemora ya mucho, de alguna manera también es una fecha que sirvió para la identidad nacional, pero es un conflicto trágico, te digo, que se dio, también destacar que en este censo, por ejemplo, muy curioso, es diferente al que se aplique en México, es un día que hay un paro de actividad total, no hay escuela, no hay trabajo, no hay ninguna actividad, para que se lleve a cabo el censo, y aparte los encuestadores son voluntarios, o sea, no reciben un pago directo, entonces, bueno, esto para darle un poco más de legitimidad, entre otras cosas, pero son métodos curiosos, o sea, que totalmente se pare la actividad de un país, y esté prohibido, inclusive transitar por la calle, porque te pueden detener y te censan detenido, entonces son curiosidades que se dan, pero se estima de que esto, los resultados van a estar en agosto de este año, y bueno, esto lo dirige el Instituto Nacional de Estadísticas en Bolivia, al mando de Humberto Arandia, quien es el presidente de ahí, también destacar que este censo, obviamente la importancia que adquiere, es porque a través de ello, se reasignan los recursos, evidentemente a las regiones, entonces, durante un tiempo, Santa Cruz, que es la parte oriental, estuvo exigiendo mayores recursos para su desarrollo, y bueno, esta es la situación que se vive en Bolivia. Muchas gracias Fidel, nos tenemos que ir a un corte rapidísimo, pero regresamos, en principio, a hablar de la Ciudad de México, no solamente del debate que se llevó a cabo hace algunos días, sino también de cómo se están moviendo las elecciones acá en la Ciudad de México. Regresamos después de un corte, acá les esperamos en Me Extranjeros. Regresamos a Me Extranjeros, y ahora te toca a ti nuevamente, Mathieu, platicarnos sobre lo que está sucediendo en la Ciudad de México, con la candidata, y los dos candidatos para la gobernatura de la Ciudad de México, cómo se están acomodando las fichas, porque al final, bueno, es la capital del país, pero también, políticamente, es muy importante. Claro, quizás primero empezar con un reclamo tremendo, a los equipos de Clara Brugada y Santiago Taboada, por tapizar la ciudad con su propaganda electoral, que son toneladas de plástico, que aparte se pelean, los rompen, esto creo que muestra, es un buen indicador, es una buena metáfora del nivel, en la competencia electoral en la ciudad. Sin duda. Este nivel bajo se reflejó en el debate, el primer debate que tuvo lugar este mes, en el que se resumió a prácticamente un intercambio de ataques, entre los dos principales, que son Clara Brugada y Santiago Taboada, porque el Salomón Chertovisky está inexistente. Incluso en el debate lo hizo evidente. Bueno, un buen punto de él, es que él no está con propaganda tapizada por todos lados, yo creo que porque no tienen recursos para hacerlo, y a este se le agradece. Entonces, un debate muy pobre, muchos ataques, muy predecible, en el sentido de que, pues, Clara Brugada, digamos, presumiendo su balance en Iztapalapa, una zona donde ella forma parte, digamos, de un grupo, de un casicazgo político, y ella atacando a Santiago Taboada por lo que llama el cártel inmobiliario, que es esta burbuja inmobiliaria sin frenos que ha habido en la Benito Juárez, con muchas irregularidades de por medio. Entonces, se ha limitado en esto, pero el tema de fondo creo que es muy importante, tanto para Morena, reconquistar la ciudad, que se perdió en parte en el 2021, en gran parte por confiarse, además, de que era el bastión de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, y donde perdieron a la mitad de las delegaciones. Y los partidos de oposición, sobre todo el PAN, le apuesta mucho más a la Ciudad de México que a la candidatura presidencial. De hecho, muchos de los cuadros del PAN no están con Xochitl Gálvez, están con Santiago Taboada, por diversos motivos, me imagino, pero uno de ellos es que le apuestan más a poder ganar la Ciudad de México que a ganar la presidencia de la República. Entonces, aunque sea local, pues es una elección muy importante para los dos bloques, y al parecer las cosas no están jugadas. Las encuestas siguen apuntando a que Clara Brugada va a ganar, pero parece que es la gran apuesta de la oposición. Y está mucho más cerrada, que digamos que otras elecciones en otros estados. ¿Cómo ven el panorama en la Ciudad de México? Yo creo que sigue siendo la apuesta, además de por la marca morena, está en esa tesitura, y por la popularidad del presidente, está ahí Clara, y obviamente apunta a que recibe un apoyo mayoritario. Y bueno, habría que también destacar que la ciudad en sí tiene muchos problemas, por ejemplo, el de la movilidad, el metro, en fin, el transporte público, que es un desastre claro. Hoy lo viviste en carne propia con el metro. Es tremendo eso, basta que falle una línea, pero se retrasa todo, imagínate la gente que tiene que ir a trabajar. Y bueno, hay algunos puntos, obviamente, sobre todo de movilidad, que tiene que haber una solución en ese sentido. Ahí yo creo que tiene un punto flaco el gobierno de la ciudad. No ha solucionado realmente en todo. Hay muchas cosas, obviamente están dentro de las promesas, pero bueno, la idea es que lo solucione. Bueno, y lo de la infraestructura del agua, ¿no? En el debate se habló un poco de eso. lo del agua. Pero yo hace un par de semanas creo que leí, digamos, como algunas declaraciones de Clara Brugada, diciendo que esto era, que la gente que anunciaba, digamos, los problemas del agua, era básicamente, digamos, una movida también en términos de oposición, y en el marco de la campaña, porque ella dice, claro, en Ciudad de México casi todo, gran parte del agua viene de recarga hídrica, que es cierto, es cierto que en Ciudad de México llueve más de lo que la ciudad necesita, pero también es cierto que se pierde, yo no sé si entre el 40 y el 50 por ciento, por problemas de infraestructura, de captación, por fugas de agua. Pero por eso, por eso, digamos, y en realidad las soluciones nunca han sido, bueno, digamos, es que es un problema porque todas las soluciones, supongo que exigen, las soluciones más estructurales exigen, hacer obras molestas en la ciudad, y eso tiene siempre un costo político, ¿no? Entonces, Ciudad de México, bueno, el Kuchamala, que es el 25 por ciento del agua de Ciudad de México, claro, las soluciones siempre vienen de, bueno, vamos a canalizar y vamos a traer agua desde afuera, pero hay un problema estructural que en algún momento, se va a tener que resolver, digamos, o sea, digo, está bien que salga en coyuntura política, pero no es solamente un tema de campaña, digamos, no es solamente algo que se están arrojando en la cabeza, es un problema. Yo creo que es, me preocupa ver, o sea, lo que está llegando a los millones de personas que viven en esta ciudad, solo son dos rostros y medios hablando del debate, de que quién ganó y quién, sin hablar realmente de los temas, ¿no? O sea, hasta yo que soy analista, periodista, estoy aquí, yo veo las noticias sobre el debate y yo no entiendo, o sea, realmente, ¿qué están llevando a la mesa? Yo sí entiendo por historia de documentar lo que han hecho y yo he trabajado mucho en Iztapalapa en los últimos seis años y yo, sin sonar como purista para aclarar porque no soy, pero como que ha hecho un trabajo increíble para una población que es de bajos recursos, que con nuevo cable busco, nuevo metrobús, con las utopías que convirtió a 12 terrenos baldíos en centros culturales, deportivos, hasta que una escuela de cine y foto que tiene y como que es depende para quién quieren gobernar, ¿no? Y es muy claro de hasta dónde ponen sus rostros, ¿no? O sea, yo veo en los barrios populares muchas veces solo se ve a Clara y no se ve a taboada, el no pone, aunque hoy cuando venía por aquí ya vi que en la doctora ya estaba tapizado, no estaba la semana pasada y quizás él dijo, no, quizás en la doctora sí quieren votar para él, ¿no? Pero la, y que, pero bueno, y el gobierno para, o sea, hasta ahora para Benito Juárez, que es un de los municipios más ricos de todo el país, o sea, no la Ciudad de México, sino todo el país, ¿no? Y Zapalapa es su propia ciudad que representa mucho más, o sea, tanto, no solo la gente de la Ciudad de México, pero también gente migrante, gente migrante desde Haití, Centroamérica, y gente migrante de muchas partes de México, ¿no? Y creo que ella es quien tiene una visión más para toda esa población, pero eso no estamos viendo tanto en las noticias, ¿no? Y que realmente me pregunto que la gente vota solo porque le gusta la cara más de uno o otro, que es el impacto de esos rostros colgados, ¿no? Pero al final con lo que decías de Zapalapa, o sea, en las elecciones de Andrés Manuel, fue una de las alcaldías que más llevó votos de todos los municipios del país hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí políticamente y electoralmente es muy importante también la alcaldía de Iztapalapa. Sí, reforzando lo que dice la compañera, sí, yo también recuerdo haber visto ese cambio, o sea, yo cubría mucho tiempo Iztapalapa y sí de lo que era, oye, se nota ya en la práctica, ¿no? En el contraste, Para poder hacer el contraste. Y sí, claro que hay problemas como todo el estrés del agua, por ejemplo, también recuerdo haber reportado... Justo en Iztapalapa el estrés del agua es... Sí, Yo de hecho reporté varias fugas de agua y bueno, puede estar un año una cosa así, ¿no? Tienen problemas ahí, pero así de manera general, también creo que hicieron un planetario, ¿no? Las utopías, fui a ver los planetarios y sí hay una movilidad de alguna manera que empatizó a la sociedad de Iztapalapa con la alcaldesa, ¿no? Entonces creo que eso es muy positivo y es un punto a su favor, claro. Pues al final las campañas van empezando, todavía falta mucho tiempo y como decía Andalucía, estaría muy bien que todas y todos nos informemos quiénes van a ser nuestros representantes y cuáles son sus propuestas para entonces ir a votar informadas e informados. Pero bueno, nos vamos rápidamente a un corte para continuar con Extranjeros, así que regresamos. Regresamos a Extranjeros y vamos a empezar contigo Andalucía porque hemos tenido días muy, muy convulsos en Guerrero específicamente en general en el país con la violencia, pero en Guerrero muy claramente y también en la normal rural de Ayotzinapa para que nos cuentes un poco sobre el panorama. Bueno, sí, en estos últimos meses hemos visto pues que siempre lamentablemente vemos en las elecciones que siempre hay muchos asesinatos de candidatos en todo el país, pero especialmente en Guerrero. Entonces vimos en Chilapa la semana pasada el candidato para Moreno sí fue asesinado y ya hace pocos días su asesor también fue asesinado. Hemos visto en Atoyaco otro candidato y en otros partes, o sea que sí, vemos que apenas están empezando las campañas y que ya hay muchos asesinatos en Guerrero, y yo hace en las últimas elecciones en Guerrero yo documenté como alguien que sí quería ser alcalde de un pueblo que claramente tenía muchos enlaces con el crimen organizado, no ganó y después fue asesinado, o sea no fue asesinado, intentaron asesinarlo dos veces, o sea él llevaba chaleco antibalas, pero como que hicimos este documental sobre él para que vea realmente cómo funciona la narcopolítica y quién tiene poder en Guerrero. Y recién también vimos en Ayahuatempa otra vez que los niños salieron en cámara armado de 20 niños y que justo la Guardia Nacional llegó con víveres para decir aquí estamos para apoyarles. Y ahí en este pueblo que es un pueblo en resistencia que tiene su policía comunitaria, que tiene algunos enlaces con, bueno el CIPOC que tiene enlaces también con zapatistas, para que ellos dieran no, no queremos tus dispensos, o sea queremos seguridad, queremos justicia, queremos que la gente no desaparezca, no necesitamos juguetes, entonces pues todo eso con todos los masacres que también ocurren en Guerrero, que ocurren en lugares que nadie se puede acudir, etcétera, que ni salen casi en las noticias, y en todo ese contexto regresamos a Ayahuatempa, que es un caso que no ha sido resuelto por 10 años, que ya en septiembre de ese año va a cumplir 10 años desde que desaparecieron a 43 estudiantes y que asesinaron a 6 personas esta noche en Iguala, y que un compromiso del AMLO cuando era candidato era que iba a resolver este caso, no se ha resuelto, hasta la fecha solo hay 3 estudiantes que sus restos si están identificados, y o sea algunos huesos que encontraron de ellos fueron identificados, y que hemos visto que había una ruptura entre las familias y el gobierno, por las familias decir, o sea hemos sido muy pacientes, y realmente ya no tenemos paciencia, hicieron un plantón hace como un mes, o sea pidiendo que el presidente se reúna con ellos, y también porque no han estado en acuerdo con varios de los informes que han salido, que el fiscal en lo cual, Homero Gómez Rejo, con quien ellos sí confiaba, él dijo no, yo ya no puedo, yo no tengo las condiciones para realmente investigar, entonces quien está en cargo realmente no tiene nada de conocimiento, y pues en este contexto que sin ver avances, sin que el presidente se reúna con esas familias, pues sí estudiantes de Ayotzinapa que siempre han tenido una postura de militancia, de acción directa, pues interrumpen a la puerta del Palacio Nacional, y muchos siempre critican ellos, son vándalos, son pseudoestudiantes, pero que pasa cada vez que toman estas acciones, están en las portadas, que vuelve a hablar del tema, o sea no estoy diciendo que yo justifico o no justifico lo que hacen, pero yo veo muy claramente los resultados de sus acciones, que mantiene este tema en los titulares, y el día después de que pasa eso, hay estudiantes que están en la carretera de Chilpancingo, el capital de Guerrero, a Tixla, que es así un de menos de 20 kilómetros, como 13 yo creo, y que hay policías que disparan y matan a un normalista, entonces Yanqui Cotán Gómez, que tenía creo que 25 años, pues lo matan y luego detienen según a tres policías, pero el autor material de repente no está detenido, y nadie sabe cómo se fugó, y eso provocó aún más una crisis, donde ya pidieron renuncia de un fiscal, luego otra fiscal, y ahora es como de cómo van a encontrar la policía, y quién realmente es responsable, y que han intentado, todos han intentado ya otra vez echar la culpa a los normalistas, y es como toda una controversia, pero también creo que muestra lamentablemente, aunque sí están las noticias, no hay tanta preocupación, como que es como hay esas revoltosas y están locos, y como que también fuera de México, casi no ha salido en noticias internacionales, ni que va a cumplir 10 años, ni que pasó con ese recién asesinato, que es en una larga lista de estudiantes que han sido asesinados por el estado de Ayotzinapa. Al final, justo la estructura de Guerrero súper violenta, como nos la has narrado, y la parte de Ayotzinapa es un reflejo también de un estado como tal, y mencionabas que uno de los policías se escapa, pero además al principio la fiscalía intenta ocultar que mataron a este joven estudiante, y criminalizando nuevamente a los estudiantes de Ayotzinapa, diciendo que venían armados, que traían drogas, que el coche estaba robado, y tratando de nuevamente crear una historia alterna y repitiendo la historia de hace 10 años. Y precisamente por eso en las conferencias se ve la clara molestia del presidente, cuando se da cuenta obviamente de todo este tipo de situaciones, me da la impresión que les quedó la administración del estado, los rebasó pues la violencia en Guerrero, sigue habiendo obviamente y cada vez se va haciendo más compleja, tengo familiares en la zona alta de Guerrero, y si alguna vez estuve ahí presente, y si se siente esa inseguridad, y ese control de ciertos grupos, y ese temor de la gente que es también a considerar. La importancia del caso Ayotzinapa, y cómo el presidente lo había puesto sobre la agenda, como uno de sus logros a resolver este caso tan importante. Sí, supongo que le debe doler, digamos, a López Obrador, que es un presidente que sin duda piensa en cómo va a quedar en la historia, y eso me parece que es algo bueno en definitiva, pero me parece que le debe doler mucho, y por eso también parece un poco evidente el conflicto abierto, temas que son banderas del progresismo, como el caso Ayotzinapa, los desaparecidos de este país, y todo eso. Aparte, quizás recordar que el pleito por el asesinato del normalista derivó en una crisis al interior del gobierno de Guerrero, que había hecho un experimento, poner como fiscal a Sandra Luz Valdovinos, una militar, ¿no?, que se vio claramente en este caso que ella no tenía ninguna relación con la gobernadora, sino más con la Sedena. Y ahí podemos volver a cerrar el círculo de Ayotzinapa, recordando que el caso está trabado por las resistencias que pone la Sedena al caso. Sedena, que ya está aprobado, espió a Alejandro Encinas y al equipo del gobierno de López Obrador que investigaba Ayotzinapa, que la Sedena lo espió con Pegasus, que Encinas fue a hablar con el presidente, que le dijo, olvídate, no pasa nada, no es grave, ¿no? Y a partir de ahí empezó otra vez la retórica de la verdad histórica, juntándose con un grupo de padres que están vinculados con José Luis Abarca, uno de los... el alcalde de Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014. Entonces hay un retroceso absoluto en el caso de Ayotzinapa, pues al parecer alentado por la Sedena en un estado donde la Sedena tiene mucho poder, tanto que tenía a la fiscal, que se negó en un primer momento a renunciar, ¿no? Y que dijo a la gobernadora, yo no voy a renunciar, yo soy un poder aparte y aparte no te respondo a ti, ¿no? Entonces otra vez, Guerrero, sí, una situación terrible, con un tema de la Sedena ahí que no se puede extraer del contexto estatal y político local. Sin duda, no solo por los 10 años, sino porque ahí hay un montón de víctimas, tanto de desaparición, de homicidio, tenemos que voltear a ver al estado de Guerrero y seguir poniéndolo sobre la mesa en todos nuestros espacios, como acá en Me Extranjeros. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos para hacer un análisis sobre las propuestas electorales y ahora la campaña federal de las dos candidatas y el candidato. Continuamos acá en Me Extranjeros. Continuamos en Me Extranjeros y como les decía al final del bloque anterior, vamos a hablar ahora sobre las elecciones federales, las elecciones a la presidencia. Fidel, ¿nos puedes dar un poco el contexto, cómo han estado las propuestas, los dimes y diretes de las candidatas y el candidato a la presidencia? No voy a leer las 100 propuestas, obviamente. Qué bueno, porque se nos saca el tiempo, solo tenemos 8 minutos para este bloque, entonces espero que no. Quizás destacar algo en relación a lo que ofrece, que es básicamente la continuidad, la profundización del gobierno actual, lo que le llaman el segundo piso, por ejemplo, y está pues ya en la tesitura de esta fortaleza y credibilidad que tiene el presidente actual, la confianza que tiene y las altas, el nivel de encuestas, que salió muy bien aprobado, sobre todo precisamente de las últimas encuestas de reforma, creo, que causó mucha polémica. Entonces, como líder, yo recuerdo a Claudia en el movimiento de la UNAM, allá por los 90, creo que era así, claro. En el CEU. Sí, en CEU. Como veo, todavía una persona que le falta carisma pues para despertar emociones, que es muy típico en las cuestiones de elecciones, sin embargo, el tsunami o el movimiento que generó el partido de Morena, la cuarta transformación que se llama, pues le beneficia, y lo que está haciendo básicamente es profundizar, continuar, ya tenía prácticamente las propuestas que había dado López Obrador, está haciendo una, agarrando varias de ellas, una continuidad de eso, ¿no? Y creo que por ahí va a tener logros importantes, si no cambia, si no hay algo extraordinario, creo que va a ser la próxima presidenta de México. Que hay algunos ajustes, por ejemplo, importantes, a mí me parece el de proponer una reforma fiscal, que era lo que hablaba al principio, está entre las 10 propuestas, y también lo de la Guardia Nacional, fortalecer a las policías locales que eso por lo menos nadie lo había dicho. Sí, sobre todo esta reforma de la cuestión judicial, creo que es relevante, muy relevante, ¿no? Y bueno, sería pues único. Claro, se alcanza lo que se llama el plan C, ¿no? Los suficientes diputados para que se pueda hacer eso. En relación a la otra candidata, Xochitl Galvez, creo que, aparte de que es una más espontánea, más natural, pues obviamente a su vez tiene errores, ¿no? Errores que son muy evidentes, que pueden ser fortalezas y debilidades, ¿no? En sus declaraciones a bote pronto, incurre muchas veces en circunstancias de desconocimiento, ignorancia de cosas, como la última que acaba de hacer en el norte del país, ¿no? Tijuana, creo, más precisamente. Entonces, ese es un elemento que obviamente, aparte que está ella, digamos, como abanderada de partidos que están muy cuestionados, ¿no? Y que ya han pasado por la presidencia como el PAN y el PRI. Fidel, ¿pero qué dijo en Tijuana? Bueno, en Tijuana comentó de que, pues, donde estaba era un lugar que no se comparaba a Cancún, por ejemplo, ¿no? Que estaba muy, muy amolado, pues, la zona, ¿no? Pero, pues, obviamente tiene otras virtudes, pues, ¿no? Pero eso, imagínate, lo vas a decir a la casa de una persona, ¿no? Como que no es correcto, Entre otras cosas, ¿no? Las ideas muchas veces no las tiene con mucha claridad, por eso incurren algunos errores y tiene que hacer uso del teleprompter, por ejemplo, se vio en varios discursos eso y, bueno, esa es la situación que yo veo, ¿no? Y de Álvarez Máines no hablamos. De Álvarez Máines, bueno. Exacto, solo tenemos ocho minutos, volvemos a eso. No, muy insignificante, bueno, esa es mi percepción, ¿no? O sea, no, yo creo que Máines, en todo caso, el hecho que esté ahí de alguna forma favorece más a la candidata de Morena, ¿no? Esa es mi percepción. El día de su registro como candidato de Movimiento Ciudadano yo estuve y dentro de Movimiento Ciudadano daban un papelito que decían ¿Quién es Jorge Álvarez Máines? ¿no? Que lo sacaron de la manga, es un personaje muy cercano a Samuel García, ¿no? El gobernador de Monterrey, pero que tiene poca personalidad propia y su discurso de ruptura en realidad se cayó con su video ridículo ahí de puros hombres bebiendo y papá y o sea, todo su discurso de tercera vía cayó ahí y ya ahí se derrumbó, ¿no? Sí, sí. Para rebotar un poco sobre lo que decías, creo que Claudia Sheinbaum está en un ejercicio de equilibrio entre distanciarse de López Obrador porque estoy convencido que en el fondo ella no está de acuerdo con muchas de las políticas que hace él pero es una herejía en la 4T de decir algo que sea o contradecir a López Obrador, ¿no? Entonces, con esta forma de, bueno, vamos a seguir con las refinerías pero vamos a ir con las energías renovables y al limpio. Siempre es una forma de decir vamos a hacer otra cosa pero no lo puede decir es imposible porque de verdad hay una inquisición ahí fuerte, ¿no? Sí. Y Xochitl Galvez pues más que nada sola abandonada por los liderazgos de los partidos que la patrocinan hace poco fue con los empresarios a rogarles a decirles hagan campaña por mí los partidos no le están dando dinero a su campaña entonces está pidiendo una cooperacha de los militantes o sea es si lo vemos así hay un bueno hay un tema de base de misoginia en el PRI y el PAN que es el PRD que es tremendo entonces la abandonaron dicen ok quieren una mujer pues que pongan una mujer pero nadie mete las manos al fuego por ella está sola y sí pues hace cosas muy ruidosas de firmar con sangre y jugar con el miedo y pegar chicles pero en realidad tiene poco apoyo de sus partidos que se supone la deberían de apoyar y eso pues en una elección federal y presidencial pues es prácticamente tomar el papel de figurante y crees que alguna de las propuestas de Claudia haya sido no solo diferente Andrés Manuel sino novedosa pues la de la Guardia Nacional o sea siempre se ha dicho el modelo que funciona es el de la Ciudad de México el de la Ciudad de México es el único que no tiene Guardia Nacional ni militares igual fue en su momento bueno pues y es un modelo contrario al que aplica López Obrador cuando escuchamos o sea yo escuché todas sus 100 propuestas y sí o sea uno dice si todos se cumplen no quizás los 100 pero dice ay será un país maravilloso o sea obvio que no es que o sea yo cuando escucho a AMLO y con sus promesas o sea en mitad digo neta pero con ella sí la verdad muchas de sus propuestas o sea de la educación que vamos a tener más universidades y todos que vamos a pagar más al magisterio y que vamos a tener más preparatoria que vamos a tener igual de todos los lugares de donde hay secundaria que hay preparatoria etcétera ¿no? y que yo se lo dudo que realmente como en principio siempre las promesas de campaña como que realmente los logran o sea lo que sí evitó mucho hablar de seguridad y como nombró muchos de los lugares más peligrosos pienso en Guerrero ¿no? de hablar y hablo de la carretera que va de Toluca hasta Cihuatanejo que es una carretera súper peligrosa que pasa por muchos pueblos que tienen muchos riesgos y solo habla vamos a tener nueva carretera vamos a tener aquí y como con eso nombra a todos esos lugares y la gente siente representado ¿no? porque la gente viene de todo y dice nombró a mi pueblo a yo les importa aunque que solo es para quizás arreglar algunos baches en su carretera ¿no? pero la y si estoy en acuerdo con lo que dice Mateo que no o sea que ella no se puede deslindarse de AMLO o sea ella va a ganar o sea yo opino que ella va a ganar por el legado de él o sea que él tiene 70% o algo así de aprobación y que no es porque tanto que ella hace todo lo que él quiere ¿no? porque ella sí es su propia candidata pero ella estratégicamente dice yo no me puedo distanciar de AMLO porque sí se va a ganar por eso pero creo que también hablo una cosa que sí hablo de querer tener como más fiscal de feminicidios en nivel federal y también más estatal como aquí en la ciudad que si yo he visto de que desde que hay un fiscal de feminicidios a Yuri Herrera que es de esta institución de la UNAM y que sí realmente investiga a feminicidios que sí lo toman más en serio no significa que no siguen siendo pasando feminicidios aquí en la ciudad pero creo que muchas veces hablan de que ah pues hay dos mujeres y es un momento histórico porque sí es o sea México va a tener una presidenta pero y para mí que pues soy de Estados Unidos o sea Estados Unidos no ha llegado a eso aún o sea como que ha tenido candidatas pero no presidentas y que pero no significa que automáticamente porque es una mujer que tiene agenda feminista pero sí hay algunas cosas de Claudia que sí ha hablado como sobre en particular recién de feminicidio como que sí da algo de esperanza poquita y el de ser ¿cómo ves a la oposición? para cerrar la veo muy mal digamos no la veo muy mal en realidad a mí me hace acordar mucho la situación de ahora porque el gobierno de AMLO definitivamente genera un nivel de polarización muy parecido al que generó el kirchnerismo y no tanto Néstor Kirchner sino Cristina Kirchner y veo que la oposición está entrampada en algo que pasaba también Argentina y es que para salirse digamos para asomar la cabeza dicen cosas que de alguna manera revela o parece que detestan a la gente que quieren gobernar digamos más allá sí o sea digo más allá de cualquier análisis político que uno haga de propuestas de diferencias pero sí se los ve muy perdido en eso y si ves declaraciones como la bueno la que hizo Jorge Castañeda creo esto de una campaña súper sucia que hay que hacer y no sé qué y entonces tú dices bueno pero ¿por qué quieres gobernar a gente a la que detestas? entonces sí creo que la oposición está muy entrampada en eso y es algo difícil de salir lo que tú decías o sea si ya empiezas tu campaña firmando con sangre o sea si eso lo haces al principio prometiendo megacárceles a Luquele es porque estás muy desesperado pues nos tenemos que ir Fidel como se van incursionando inclusive a gente de la oposición precisamente en el proyecto de Claudia gente como en su momento Lili Telles por ejemplo que una vez estar ahí se da la vuelta no pero al revés también Gabriela Cuevas que era panista de corazón ahora es vocera de Claudia o sea más bien la clase política olvida bastante fácil exactamente pero bueno ahora sí nos tenemos que ir de extranjeros el próximo mes estará con nosotras nuestra compañera Yael Vais haciendo un programa especial así que yo los veré hasta mayo pero nos vemos por acá en los extranjeros cuídense mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!